¡Ale! ¡Vale! Bueno, si levantáis el culo de la silla, estáis eliminados, ¿eh? ¡Allí está el culo! ¡Se ve eso! ¡Fueron! ¡Le han levantado! ¿Están levantados de la silla? ¡Esos cuatro! ¡Están eliminados! ¡Vamos a recogerlo todo! ¡Voy a ir a ver Luis y otro! ¡Dos! ¡Esos dos tenéis libros! ¡Voy a ir a la iglesia! ¡Ale sí! ¡Ale sí! ¡Vamos a guardar a la izquierda! ¡Ale! 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 ¡Ale vamos a guardarla! ¡Ale vamos a guardarla! ¡Levantando a Cristian! ¡Levantados! 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 ¡Mamá! Vamos a guardarla! ¡Vamos a guardarla! ¡Espérate Luis! ¡Espérate! ¡Espérate Luis! ¡Espérate Luis! ¡Espérate Luis! Cristian, la mesa, Cristian, la mesa ¡Aparta! ¡Vamos a la batalla! ¡Ispérate Luis! ¡Cuido, por pausas! ¡Cuido de los apanesos! ¡Por favor! ¡No hay apoyo, doctor! ¡No le halla la mano ante nada más rápido! ¡Pol favor! ¡Cuida con Tommy! ¡Vamos a bajarla! ¡Gracias! 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 Vamos a dejar a los marchas hoy, ya vemos ahora a Vintero, Vintero Marrotes. Tranquilos chavalas que después terminemos este momento de guerra. Bueno, vamos a dejarlo y vamos a verlo solamente Vamos a dejarlo Vamos Con estos pequeños Bueno, un abrazo para esta mujer